Desde hoy prepárese para disfrutar de la magia y la literatura de una completa agenda con la Carpa, el Valle y sus Letras, que estará presente en la Feria Internacional del Libro de Cali 2023. La gobernación del Valle del Cauca a través de su Secretaría de Cultura continúa promoviendo el ejercicio de los derechos culturales a través de la literatura, reconociendo y visibilizando a importantes escritores de la región a través de sus obras en su Carpa, el Valle y su Letras. Que estará abierta en el marzo de la Feria Internacional del Libro de Cali 2023, del 12 al 22 de octubre en el Paseo Retreta Bolívar de Cali. Durante 11 días los asistentes podrán disfrutar y participar de conversatorios con reconocidos autores que compartirán sus anécdotas y evidencias como maestros literarios. Además, la Red de Monitores Culturales y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero tendrá actividades de promoción de lectura y juegos tradicionales. En esta versión tendremos la oportunidad de interactuar con seis jóvenes escritores ganadores de la convocatoria, jóvenes escritores realizadas por la Secretaría de Cultura Departamental, quienes a través de sus obras nos muestran el mundo desde su lugar. Así que prográmese para participar de la Carpa, el Valle y su Letras, que este jueves tendrá a las 5 de la tarde un conversatorio con Gustavo Álvarez Gardezábal y Mauricio Ríos, quienes estarán compartiendo la obra Cóndores no entierran todos los días.